Hoy en un nuevo video les vamos a contar por qué es necesario hacer las perforaciones que traen los manubrios originales en nuestros manubrios ProTaper. Como pueden observar en estos manubrios originales, este es el manubrio de una Bomber 125 y este es el manubrio de una XR150. Miren que ambos tienen estas perforaciones que vienen originales de fábrica y acá en este lado también tiene la perforación. Aquí también tiene la perforación y esto es especial para ubicar los comandos originales que traen la moto. La mayoría de motos convencionales de calle tienen estas perforaciones que son para ubicar los comandos. Aquí tenemos un comando genérico, es una réplica. Estos comandos, ¿por qué hay que hacer esas perforaciones? Como pueden observar aquí, aquí tiene este pin, pero en los comandos originales con esto el comando va a quedar incrustado en el manubrio. El manubrio descarga aquí y esto va a quedar incrustado. Eso no va a dejar que el comando se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces esa es la razón por la cual se debe hacer esa perforación. Aquí tiene la perforación original y este comando que es de este lado. Entonces miren acá. Aquí ubicamos el comando. Aquí está el comando. Miren ahí, ese pincito incrusta ahí. El manubrio queda completamente puesto ahí y ya este comando no se va a girar. Obviamente ya ustedes le dan el ajuste final apretando los tornillos. También esta posición tiene que ver mucho con la comodidad de cómo vamos a utilizar los comandos. Porque por ejemplo si este comando estuviera más girado, sería mucho más incómodo para presionar el pito. No es una posición inventada, sino que originalmente desde fábrica esto es una posición más cómoda para accionar el comando. Entonces tengan eso presente. Aquí les voy a contar. Miren esta perforación. Por ejemplo este es el manubrio de una Honda XR150i. Si yo quisiera montarle el manubrio enduro 1-125 a esta moto, debo hacer esta misma perforación original, la debo hacer en este manubrio nuevo de ProTaper. Ellos no vienen perforados porque no sabemos específicamente para qué moto lo vas a montar. Entonces la recomendación de nosotros es tomar medidas en el manubrio original y esa misma medida aplicarla en el manubrio ProTaper. Vamos a pasar la medida del manubrio original al manubrio de ProTaper. Entonces 11.6 milímetros. Esa misma medida la voy a marcar aquí. Voy a marcar 11.6 milímetros aquí. Listo. Debo tener presente cuál es la inclinación de esta perforación. Si cojo el manubrio así de esta manera, vamos a ver que esa inclinación más o menos me da por acá. ¿Cierto? Entonces, el centro así y la inclinación desde acá. Eso nos va a determinar la posición correcta del comando para que no nos quede ni muy girado hacia arriba ni muy girado hacia abajo porque va a ser incómodo a la hora de accionar el comando. Luego de marcar, vamos a hacer la perforación. Normalmente estas perforaciones son de 5 milímetros. Ustedes tienen que medir en su comando cuánto mide eso y así van a hacer la perforación. Entonces, cogemos el taladro. Vamos a dejarlo ahí. Recuerden utilizar gafas de protección. Y ahí dejamos la perforación hecha. La profundidad también la determinamos con la profundidad o la medida que tenga ese pin que va a incrustar ahí. Si el pin tiene una profundidad de 5 milímetros, tenemos que perforar 5 milímetros para que ese pin incruste correctamente. Entonces, aquí ya tenemos la perforación. Si este pin mide unos 5 milímetros de alto, esa es la misma perforación que debemos hacer acá. Esto más o menos sobresale unos 3, 4 milímetros. Entonces, miren acá el manubrio. Aquí incrusto el comando y aquí ya lo cierro. Ahí ya lo cierro. Así es que le debe quedar. O sea, no puede quedar montado y tampoco debemos quitar el pin. Miren que así quedaría instalado. Lo debemos tener presente que nos quede cómodo para accionar. Si el comando hubiera quedado mucho más abajo, es incómodo porque a veces estamos acostumbrados a presionar al tacto. O sea, con solo mover el dedo acá. No irnos muy hacia abajo ni irnos muy hacia arriba porque es incómodo a la hora de conducir. Bien cerradito acá. Los pines no se deben de quitar ni en los comandos originales que a veces vemos que eso lo hacen en algunos talleres. Lo recomendable es hacer la perforación. No va a perder firmeza ni resistencia porque se haga esa perforación. Porque no es una perforación que se está haciendo ni en las curvaturas ni se está atravesando de lado a lado el manubrio. Entonces no van a tener ningún problema. Y esas son las razones por las cuales debemos hacer este tipo de perforaciones. Recuerden que el manubrio no va a perder resistencia porque no estamos haciendo perforaciones ni en las curvaturas, que es donde más presión ejercemos sobre la moto, ni estamos atravesando el manubrio de lado a lado. Fuera el caso contrario, si haces una perforación de lado a lado completamente, probablemente sí pierda resistencia o en las curvas. Pero recuerden que casi nunca las perforaciones se hacen en las curvas o muy acá en este lado del manubrio. Siempre tienen una distancia más o menos desde la punta hasta el manilar. Entonces no van a tener ningún inconveniente. Y tiene un motivo, tiene una razón de por qué se debe hacer, que es para ubicar correctamente los comandos. Los manubrios originales de fábrica ya las tienen integradas. Entonces para que tengan eso presente, si vienen original en su moto, se debe hacer en el manubrio que vayan a comprar. Y no vienen con perforaciones incluidas, porque estos manubrios les sirven a diversas motos. Entonces las medidas van a cambiar, van a ser diferentes para muchas motos. Entonces por ende nuestros manubrios vienen listos para que ustedes hagan la perforación y no van a tener inconveniente y ubiquen sus comandos de la manera correcta.